En el marco del centenario del poeta y artista peruano Jorge Egilson, el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores viene realizando una muestra bio-bibliográfica en torno a su obra. En tanto digno sucesor de César Vallejo y José María de Uren, como el primero, Egilson transita creadora y arriesgadamente los arduos caminos de la narrativa, la poesía y la dramaturgia, mientras que en el segundo, Egilson encuentra el estímulo para incursionar de manera más que auspiciosa en la lírica, en la plástica e incluso en la pura invención a través de sus improvisaciones yacistas al pian. Pero el hecho de que la muestra sea de carácter bibliográfico no significa que se limite a su quehacer estrictamente literario, pues en ella el público puede apreciar también aspectos relativos al trabajo, como el artista integral, que en realidad es Jorge Eilson. Para tal fin, el visitante encuentra varias áreas interconectadas. En principio, en cuanto a lo bibliográfico propiamente dicho, figuran las cuatro ediciones de su poesía escrita hasta fines de 1990, así como los nuevos poemarios publicados hasta el 2005, con sus posteriores reediciones. Otro tanto sucede con las dos novelas El cuerpo de Yulia Noe y Primera muerte de María. Se resalta su actividad como ensayista perspicaz en relación con el arte del antiguo Perú y de los pueblos precolombinos de América, a saber, chavín puruchuco, escultura precolombina de cuarzo y luz y transparencia en los tejidos del antiguo Perú. Este último, en relación con los finísimos encajes de la cultura chancay y reproducido en el número 5-6 de la revista More Ferraro. Estos cuatro textos, a mi juicio, fundamentales para entender y sentir la trascendencia y duración del espíritu mágico y sabio de los artistas chamanes de la antigüedad y de quienes hoy, artistas o amateurs, saben reconocerlas como una herencia vital e insoflayable. Luego encontramos una serie de libros debidos a una lesión de yeltonianos que abordan las diferentes facetas de nuestro Jorge, en particular lo concerniente a lo poético y narrativo, por un lado, y plástico del otro. En este último destaca el libro editado por el Museo de Arte de Lima, Mali, a propósito de una gran retrospectiva que organizó en el año 2018, así como catálogos de muestras suyas, especialmente en Italia, donde él pasó la mayor parte de su existencia. Una vitrina está dedicada a textos suyos traducidos al italiano, francés y finlandés, lo mismo que estudios sobre tales textos. Asimismo, hay un escaparate que da cuenta de la visita que Jorge y Miquel de Mulas hicieran a Helsinki, Finlandia, en junio de 1994, invitados por la Embajada del Perú en Finlandia, gracias a gestiones del diplomático Hernando Torre Fernández, entonces acreditado en el país nórdico y actual director del Centro Cultural Inca Garcilaso, y por la Universidad de Helsinki a través de Renato Sandoval. En la capital finlandesa, Jorge leyó su poesía en el Centro de Estudios Iberoamericanos, realizó una performance en el puerto y presentó una gran muestra de sus nudos en el prestigioso Museo de Artes Aplicadas, entre otras actividades que consitaron considerable atención en los medios locales. Por cierto, hay fotos de diferentes momentos de la vida y obra de Jorge, algunas de las cuales son destacadas en diversas vitrinas y paredes de la sala de exposición, ambientada con una luz azul ultramar, color favorito de Eilson, y con música al piano, creada e interpretada por él mismo. Además, se escuchan poemas suyos leídos por Jorge y por amigos italianos, traducidos a su lengua por Marta Canfling, directora del Centro de Estudios Jorge Eilson. Por último, hay dos códigos QR que llevan a dos documentales dedicados a Jorge. La vida es una obra maestra de Gabriela Yepes y desnudo de Patricia Pereira. La inauguración tuvo lugar el jueves 20 de junio de 2024 y fue seguida de un conversatorio entre cuatro amigos cercanos de Jorge Eilson. El escritor Guillermo Niño de Burmán, el ceramista Carlos Runzi Tanaka, el poeta, traductor y curador Renato Sandoval Basigalupo y el director del Centro Cultural Inca Garfilas. A dicha conversación, de carácter íntimo, pero también enterado, le antecedió una performance que a Jorge le gustaba ejecutar y que remite a su obra extensa, multimodal y polisémica, como lo es el paisaje infinito de la costa del Perú.